muy bien hola buenas tardes aquí estamos en otra charla más de los amigos de la ornitología en este caso vamos a estar con la presencia del juez de color fabrizio roger que nos va a dar una importantísima charla sobre los canales de color desde el blanco hasta los melánico veremos después en otras charlas si puede ser algo sobre las mutaciones pero vamos paso a paso no nos apuremos porque la canalicultura es así hay que ir despacio y trabajando despacio bueno bienvenido a todos para escuchar la charla hacer preguntas y aprovechen que fabricio sabe mucho fabricio te doy la palabra hola buenas noches o buenas tardes fabricio roger juez nacional caj así que bueno hoy vamos a tratar de deducir todos estos colores que hay de canarios así que bueno estoy abierto a todas las preguntas y los interrogantes que tenga bien eduardo si quiere empezar a poner la primera firmina yo la idea mía era de poner primero primero de primera una posición rápida de vamos a ver los tipos de colores que hay en hipocromio en hipocromo y después charlar bien de cada uno de ellos cuando es nevado cuando es intenso como tiene que ser la nevación qué pasa con los marfiles qué pasa con la celidad colorante ya sean amarillos o rojos y después veremos algo de las melaninas y cómo es la melanina como dice la melanina negra y la de melana marrón y la fiamelanina así que bueno pasar a la siguiente fiamelina eduardo bien roger fabricio todo tuyo bueno cuando arrancamos el nomenclador en los canarios de color arrancamos por los canarios lipocrómicos que son los que no poseen melanina solamente vamos a ver el hipocromo de fondo que puede ser amarillo blanco blanco dominante bueno y algunas otras mutaciones después también aparecen los canarios melánicos en los canarios melánicos nos encontramos con canarios que poseen eumelanina negra eumelanina marrón y otros que poseen feo melanina dentro de estos melánicos aparecen distintas mutaciones pasar a fiamelina eduardo bueno después están los los estándares de juzgamiento en los canarios lipocrómicos una de las principales ítem de jura son la variedad y la categoría que son los dos sitios más importantes que vamos a jurar cuando hablamos de la variedad hablamos del color de fondo del canario que vamos a tener en cuenta el tenor cualitativo que es la calidad del hipocromo que posee ese ejemplar el tenor cuantitativo que sería la cantidad del hipocromo que posee ese canario y la uniformidad que sería que ese hipocromo se distribuya uniforme en todo el canario después tenemos la categoría que hace referencia a los intensos nevados y mosaicos bueno cuando hablamos de ahí tenemos las distintas variedades poseemos el blanco el blanco dominante amarillo el amarillo pico amarillo y están los alas blancas y esa mutación también es en perdón es el hipocromo se puede presentar en marfil que es una mutación que reduce el tenor del hipocromo después tenemos los rojos rojos urcum los alas blancas y también los marfiles los amarillos mosaico amarillo mosaico alas blancas y también los marfiles rojos mosaicos rojos mosaicos alas blancas y también los marfiles bien fabrizó no menciona vuelve un cachito de oro mencionar la diferencia entre blanco y blanco dominante cómo tiene que ser un blanco y cómo tiene ser un blanco dominante bueno el canario blanco es totalmente el plumaje va a ser blanco sin ningún depósito de lipocromo porque bueno es un gen recesivo que impide la expresión del hipocromo y el caso del canario blanco dominante vamos a buscar los ejemplares que presenten en en las remiges una pequeña banda amarilla bien luminosa y el resto del canario tiene que ser blanco hay algunos blancos dominantes que se extiende esa dominancia en en la cola en los hombros bueno eso no no está no está bien visto en en la variedades o sea no está permitido de un pájaro que tenga los hombres amarillos un blanco dominante se penaliza penaliza con rigor si tiene mucho mucho muchas inclinaciones de lipocromo se penaliza se penaliza mucho sí 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 bien bueno después los amarillos vamos a buscar un un lipocromo de un amarillo vivo el amarillo verdoso es decir que sea luminoso que se extienda en todo el plumaje plumas largas que sea todo parejo y que no posea áreas de concentración como por ejemplo solemos ver en la frente en los hombros hidropigio que se suele ver por ahí un color amarillo mucho más fuerte tirando a la naranja bueno eso es fuertemente penalizable el pico amarillo hay que tener en cuenta que los canarios nevados esa me aparece un retorno que me tapa lo que yo digo puede ser sí 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 fíjate ahora a ver ahora ahora se escucha mejor ahora se escucha mejor bueno decía en los picos amarillos hay que tener en cuenta que el lipocromo en los amarillos nevados la nevación no va a ser blanca también va a tener un depósito del hipocromo así que se va a ver de una tonalidad amarillo amarillo más tenue entonces bueno es muy difícil por ahí ver la categoría en los picos amarillos lo mismo sucede en los rojos la nevación no va a ser blanca va a tener depósito del hipocromo la mutación de pico amarillo que por supuesto creo que se dio en en brasil hay que incentivarlo a esa a ese pico amarillo para que sea más amarillo que si te van lo con luteín algún producto químico yo el año pasado ya empecé a crear algunos y si cuando nacen que uno yo por por lo general doy mucho huevo nacen con el pico bien amarillo si los pasamos si los pasamos a la voladora y no les ayudamos con algo el pico prácticamente quedate en el problema el problema es que yo espero que termine de replumar el pájaro para no meter luteínas para que no me perjudique y el hipocromo en las plumas cuando termina de replumar como el pico irriga sangre permanentemente le levanta un poquito el tono del color del pico o sea que no es necesario la luteína en el amarillo siendo de buena calidad por supuesto no no es necesario la luteína mientras se está criando o hasta que termine de plumas yo la luteína no la aconsejo para 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 nada no 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 muy poquita por ella a veces ayuda no voy a decir que no si si dos o tres gramos una cosa así claro en exceso le saca brillo luminosidad al pájaro que lo que es lo más importante si esos amarillos son esos amarillos opacos que vemos por ahí no dorados pero opaco claro y después bueno depende mucho de la genética que tenemos en el criadero cada uno claro sí 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 entonces aquí recomendado dando darle más cantidad luteína cuando termina el replume cuando termina el replume como para que en el pico y las patas se pongan más amarillo se pongan más amarillo exacto bien exacto y y el asunto de alas blancas bueno eso tiene me hace ruido eso yo yo nunca críe alas blancas ni en pájaros amarillos ni en rojos es muy difícil yo sé que cuando se crían desde nido le preparan una pasta sin carotenos ni amarillos ni rojos sacándole la yema del huevo sacando por ahí la colza o cualquier otro caroteno y bueno dar un pastón sin eso para que las alas queden de nido lo más blancas posible el tema de después cuando pasan a voladora es mantener esas plumas de nido hasta la época de la exposición que hablamos por ahí de un par de meses entonces bueno es muy difícil y yo antes de la pandemia se me ocurrió pues hoy de esos que se pueden investigar y aunque se puede dos juntitas pero me pongo a hacer algo cuando viajé a su gole me dijeron allá cuando los viaja me quedé fascinado y estuve hablando con un español y me dijo que para criar estos pájaros aparte de ser difícil hay que hacer un trabajo primero con las hembras antes de la cría tres meses antes no darle nada de caroteno y tratar de purificarle con carbón no sé cuánto me dijo ya me olvidé carbón desactivado una cosa así para que purifique todo el hígado como para que el hígado no tenga nada de caroteno nada nada entonces cuando él va generando el huevo el huevo la hembra lo larga con la yema clarita entonces el pájaro ya cuando van a hacer ya no tiene un cómo se dice esto bueno no sé la parte genética cómo se trabaja pero el huevo en la yema no le va a pasar al pichón el caroteno que ya trae de la madre entonces esa forma no se va a colorear el pájaro de apenas nace claro hay que tener en cuenta que las aves cuando nacen se alimentan de la yema claro se se desarrolla todo el pichón y cuando van a ser todavía dentro del de los intestinos como dice tienen parte de la yema que absorben todos sus nutrientes y bueno y se nutren de eso así que si esa yema tiene algún caroteno seguramente también se va a ir para el lado de la pluma para la pluma perfecto sé yo hice esa prueba y puse los rojos las hembras dos meses tres meses antes sin caroteno bueno el primer año saqué las alas largas de la cola y de las alas un rosado muy clarito que apenas se notaba no era marido sino que un rosado muy clarito y este año ya saqué más claro todavía porque porque a las madres no les di de comer nunca nada de caroteno ni nada de nada pero como decís vos nace el pájaro y cuando va la voladora se arranca una pluma se rompe una y después hay que sacársela y le críen roja se le críen roja porque su genética ya se le críe roja entonces yo qué hice doble trabajo lo saqué me fijé apenas lo iba a destetar le saqué la pluma y lo puse en jaulas individuales o sea que aparte de los todos los pájaros que había en jaulas individuales los que eran alas blancas entonces no los vendí dije no no es para mí es mucho trabajo lo que pasa que ese trabajo que hacemos cuando lo desalás seguramente el ala va a venir con más lipocromo pero si no me estoy dando no le estoy dando nada desde al piste solo y un pastón sin huevo bueno pero vos fijate que los amarillos la pluma de nido las plumas largas van a ser más tenues que las que cuando re pluma así de por sí el segundo plumaje es más propenso a demostrar lipocromo bien 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 esa no lo sabía o sea que en el segundo o sea yo si desalo no desalo le saco cuatro plumas rotas que tiene el ala la demás plumas no se las saco esas plumas van a salir más amarillas que las otras con más lipocromo con más lipocromo o sea y saco plumas rotas tengo que sacar todas las plumas del ala para que haya uniformidad bueno por ahí una pluma no pero bueno si una dos plumas nada claro se confunden o sea cuando se cruzan se confunden pero ya cuando se hagan cuatro o cinco están rotas y ahí va a convenir sacar todas bien buen dato ese fabricio escucharon todos vamos aprendiendo ricardo eduardo quería hacer una pregunta recién dale eduardo eduardo si este la pregunta era fabricio si cría los picos rojos también los también se les pone el pico más claro en la voladera o o eso si mantienen el color como le estás dando color todo el tiempo lo mantienen rojo claro la ventaja que tiene el rucum de pico rojo es que yo como doy cada santina para que el plumaje también se ponga rojo le favorece y lo va a lo van a mantener mucho más fácil al pico entonces ahí nada más habría problema con el con el mosaico no bueno ahí con el mosaico pico rojo el mosaico claro de el rucum mosaico si vos querés que las alas estén lo más blanca posible ahí se te complica ok gracias claro pero en ese caso hay que sacarle las alas que están rotas suponiendo y ponerlo en jaulas individuales esperar que haga el re plume o sea que se le crie la ala más clarita de la pluma de la alicola más clarita y cuando se le críen esas plumas hay darle la calzantina o no favorece lo que pasa que cuando lo cuando lo desales si le van a venir siempre con más lipocromo siempre con más lipocromo sí 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 yo lo he probado con rojo comunes los desalo y le sale la la pluma no por ahí roja pero si una un amarillo fuerte entonces un rosa fuerte no claro claro no son blancas claro sí 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 bien bueno seguimos entonces cuando hablamos de marfiles que le hace la mutación marfil ya sea el amarillo o sea sea el rojo para para los dos lipocromos tanto amarillo y rojo el marfil es una mutación que diluye el tenor cuantitativo y cualitativo del lipocromo lo hace más tenor y le da un color amarfilado por eso mismo la palabra lo dice marfil sí es un color distinto igual se busca el marfil también opaca un poco el color influye algo no y yo he visto marfiles con mucha luminosidad y el color es más tenueva pero vamos a buscar el mismo criterio que los amarillos son los rojos el luminoso o sea que lo único que hace el marfil es bajarle un poquito el tono del color el tono del color pero que se vea la mutación porque por ahí hay algunos que por ahí agarran un canario de mala calidad amarillo o rojo y eso no significa que sea marfil se tiene que ver ese marfilado en el color de fondo claro si sino porque un canario rojo no le dieron bien con la catasantina que a un poco muy bajo sea marfil porque en la rabadilla seguro que está un poco más rojo que el resto del cuerpo exacto exacto bien cuidado si tienen que comprar pájaros fíjense en la rabadilla también el pájaro si por eso también si en fabrición esto está bien el color de fondo los tics a los cronicultores viste de cuando tengan que comprar pájaros que tienen que hacer que tienen que mirarle cómo tienen que ver también vamos a hablar algo de la forma del pájaro porque no es lo mismo como ser se está jurando porque sos juez de color estamos jurando blancos hay cuatro blancos arriba de la mesa y los cuatro están excelentemente bañados los cuatro tienen la pluma bien pegadita los cuatro están hermosos no cierto que se le busca el pájaro en ese caso bueno ahí arrancan los otros ítems de juzgamiento que no son referidos al color de fondo que va para todas las para todas las variedades para los lipocrómicos para los melánicos y todas las mutaciones que es el plumaje y el tamaño y la forma son los dos ítems más importantes en cuanto a como si vos a lo a la forma del pájaro que tenemos que mirar que si un pájaro un bien proporcionado largo de la cola el pico el ojo bien centrado la cabeza redondita que te que forme un poquito de pecho que no sé un canario alargado que no tenga cabeza achatada que no cruce las plumas bueno son varios ítems que tenemos que ir viendo para que el pájaro sume la mayor cantidad de puntos en eso también son muchos sí 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 ahí está entendido bien ahora nos otra otra cosa el la colita bien cerrada sobre todo en los blancos que cierre bien la cola y que termine en forma de m eso es importante amarillo cuando cruce cuando cruce cuando cruce las alas en el dorso que terminen bien las puntitas no no que cruce el alas si se o sea tratar de que sea lo más bello posible en el sentido que las plumas apretadas que no se le haga el famoso viento en el pecho que muchas veces los canales blancos aparecen con las plumas de un lado tirándose para el otro los ojos bien redondos porque algunos aparecen con los ojitos de achinadito y la cabeza redonda que es lo principal porque hay números blancos pero tiene la cabeza muy chata que se le va la figura al pájaro no tiene esa redondez con en la cabeza y que baja derechito todo el lomo eso que hay que buscar o sea que sea cabeza bien redonda y que baje por la nuca derecho todo hasta la punta de la cola bien ahora vamos al último que es el rojo mosaico que es difícil ese tema el rojo yo lo juntaría con el amarillo mosaico que sería lo mismo nada más que cambia el color de fondo claro el rojo mosaico hay áreas de selección de depósito del hipocromo está dividido en dos machos y hembras el macho tiene que poseer cuando lo vemos de frente una máscara redonda que cubra todos los ojos y pase por debajo del pico cuando lo vemos de costado en forma de b por detrás de los ojos y tiene que tener el depósito bien marcado en los hombros un poquito en el pecho y la rabadilla el resto del pájaro tiene que ser blanco tiene que hacer un buen contraste en lo que llamamos diseño nosotros bien y el rojo tiene que ser lo más fuerte luminoso igual que un rojo intenso como como quien dice lo mismo pasa con el amarillo la misma área de selección del hipocromo un que sea lo luminoso el dorso bien blanco bueno y la hembra tiene otra otra característica lo que vamos a buscar es una línea ocular que se llama es una rayita por detrás del ojo hacia la nuca un poquito menos en el pecho hombros y rabadilla y lo más blanco posible claro sí 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 una preguntita muchas veces yo he visto rojo mosaico de que le sigue la línea del triángulo que vos decías que en el ojo le sigue a cada nunca qué pasa en ese caso se penaliza hace pena todo el exceso de del hipocromo que tenga en la nuca puede tener un poco en el dorso que suelen ver canarios con con el hipocromo en el dorso o que en chaste mucho ya el pecho eso le va a ir restando puntos claro se va a los participantes hoy si quieren hacer probar alguna pregunta a fabricio aprovechen long sáquense las dudas no sean tímidos como les dije sí porque ven gente nueva y si se quedan medios ahí que pregunten que pregunten aprovechen o nadie cría blanco amarillo rojo le quiere hacer una consulta Erika está apagado el micrófono Erika hola buenas tardes este yo en algún momento crie lo que fue el rojo a las blancas y yo me dijeron de darle así como comentó usted darle carbón activado y darle montón de cosas para despigmentar yo lo único la preparación yo lo único que hice fue no dar ya caroteno y este y el resultado fue el que yo deseaba únicamente yo empecé con la color con la pigmentación del canario a los 45 días y este y si logré hacerlo pero yo no despigmente los canales no les di no les di carbón activado Erika el carbón activado es para limpiar bien el hígado para depurar el hígado cierto y de esa forma que la hembra cuando va haciendo el huevo que no le no vaya el huevo nada de caroteno así es yo lo que hice fue desde que yo adquirí los canarios y ya no les di nada de caroteno me tocó la muda de esos canarios y si el color bajo descendió un poco pero ya a la hora de que empezaron a nacer los pichones nacían casi blancos perfecto está muy bien eso Erika lo sigues haciendo ahora perfecto bien muy bien lo que ha hecho bueno hola que tal una consulta Fernando Rivas de Guadalajara bueno yo tengo una consulta más que nada sobre el tema de los mosaicos dicen que se pigmentan después de los 45 días ¿cuándo hay que quitarles el pigmento? Fabricio todo tuyo esa pregunta no no escuché bien ¿cuándo le tengo que sacar el colorante yo? sí así es yo empecé a pigmentar los 45 días ¿cuándo le tengo que retirar el pigmento? el pigmento lo va a tener que retirar antes de la exposición para que el colorante deje de actuar y seguramente el lipocromo va a levantar más brillo porque por ahí si estás dando mucho colorante está todavía un poco opacado es lo que decimos nosotros que madure el lipocromo y saca más brillo yo creo que 45 días antes de la exposición ok gracias ¿es conveniente Fabricio darle a los rojos mosaicos colorantes de nido? en el caso nuestro que el rojo mosaico se jura con ala roja y con ala blanca y que haga el rojo mosaico con ala roja yo creo con factor melánicos y no doy color de nido por ejemplo después tengo que desalar todo yo no veo conveniente dar de nido en este color porque las plumas las va a cambiar todas claro, mira Fabricio vos me decís un canario el feo rubino por ahí sí porque si le hago reemplumar la pluma pierde feo melanina yo un canela pastel pero en otros pájaros yo no daría de nido pero como ser un rojo un rojo cuando uno desala después la pluma no nace bien en la formita que tiene nace más cuadradita sí, sí pero más roja ah sí, sí, más roja sí a ver vamos a hacer como hacían los viejos antes ¿hay alguna luna especial para sacar las alas de las plumas de ala? muchos dicen cuarto menguante para que crezcan más despacio y se pigmenten bien para que no le queden los bordes blancos claro, yo hace 36 años estoy criando pájaros de color rojo y bueno, eso ya me lo decían cuando yo empecé me lo decían los viejos canalicultores me lo decían ellos en cuarto menguante y los mosaicos en cuarto creciente porque como el mosaico es más ancha la pluma y se pueden quitar esas cosas entonces en cuarto creciente pero ahí crezca más rápido la pluma son creencias yo cuando tengo tiempo lo hago lamentablemente sí, sí claro y yo creo que he tenido problemas bueno Eduardo, pero no te aburres pasamos a la siguiente filmina una pregunta ¿César? hola ¿qué tal? sí bueno, bueno, sí me escucho sí soy César de aquí de México una pregunta en cuanto a los mosaicos mosaico rojo y lipocromo rojo ¿qué tan cierto que no hay que dar lo que es el protector hepático durante la pigmentación hasta posterior a la exhibición? bien no entendí bien si no hay que dar el hepato protector exactamente no, yo creo que sí porque tendría que estar bien el hígado nuevamente nuevamente a ver es que en alguna exposición comentaban que el pigmento se les da desde digamos desde el momento que empiezan a pigmentar hasta la exposición sin este integrar en su alimentación lo que es el protector hepático ya que el protector hepático lo que va a hacer es despigmentar qué tan cierto no creo que el protector hepático absorba el tolerante al contrario no sé por qué no escucho nada ¿escuchá Ricardo? espera un segundito por favor que tengo un problema acá yo no escucho nada está mi hijo escuchando el problema yo no escucho no escucho ahí está gracias hijo a ver ¿cómo es la cosa? ahora sí el protector hepático dárselo o no dárselo mientras estamos coloreando a ver ¿quién es el que absorbe el colorante y lo transmite a la pluma? el hígado el que lo reelabora y lo va transmitiendo a la pluma entonces si yo le estoy dando mucha comida mucho pastón ¿qué estoy haciendo? ¿qué pasa si yo como lechón todos los días? y el hígado mío va a llegar un momento que va a decir basta y me va a dar una patada de hígado entonces al pájaro le pasa lo mismo le estamos dando colorante le estamos dando mucha comida le estamos dando el pastón le estamos dando semillas le estamos dando entonces llega un momento que el hígado no va a trabajar bien mi criterio es ese no soy médico veterinario entonces yo creo que si le estamos le vamos dando un protector hepático mientras le damos el carofil y mientras le damos pastón y mientras le estamos dando las cosas más que le estamos dando pienso que el hígado va a estar limpiándose no se le va a hinchar tanto el hígado y va a trabajar mejor y va a pasar a las plumas el mejor carofil o el mejor colorante que se le esté dando pienso que es bueno darle protector hepático yo desde que crío rojo con factor rojo siempre le do protector hepático ya sea que viene en polvo o que viene en líquido no sé si te ha contestado eso César creo que había hablado sí 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 Ricardo y cada cuánto lo das mira yo le compro el cardomariano que viene cardomariano que viene en polvo y se lo pongo permanente cinco gramos por kilo de pastón permanente porque le estamos insuflando o sea metiéndole al hígado que labure el doble que trabaje el doble entonces tengo que darle algo para que el hígado no trabaje tanto o que trabaje pero que trabaje tranquilo ¿sí? total el cardomariano es algo natural sacado de una planta que mal no le va a hacer correcto muchas gracias no por favor otra preguntita no sé si quieren saber algo una pregunta Mauricio sí me dijeron que había que trabajar el marfil amarillo con el tradicional para que no pierda el color ¿puede ser? no ahí tenés que entrar un poco en lo que es la genética de los de los canarios si yo tengo un marfil y lo cruzo con un tradicional que genéticamente o fenotípicamente también el hipocromo no es bueno le va a transmitir al marfil esa característica que no quiero indeseada así que si vos tenés un canario no marfil con mejor calidad del hipocromo que el marfil ahí sí podría trabajar yo el marfil para decir bueno le paso esta característica del no marfil al marfil en las futuras crías pero no es que porque sea rojo no marfil le va a transmitir al marfil más cantidad de color porque el tradicional de por sí va a tener más color porque no es marfil bueno muchas gracias voy a redondear eso si vos querés una característica vos tenés un pájaro marfil con cabeza chata que es angostito que no tiene pecho y querés meterle una forma mejor con un rojo con una hembra roja tenés que buscar que la característica de la hembra tenga un rojo que parezca un macho bien fuerte el rojo ¿por qué? porque si no te va a bajar el marfil como dijo Fabricio ¿sí? cuidado que hay muchos que te están le están dando 15 gramos de catasantina y hay hembras que sí parecen machos pero ¿qué pasa? que ya están casi al límite del color bordó ¿te das cuenta? y más cuando no hay genética entonces cuidado que después vuelve a hacer repum le va a dar los 10 gramos dando vos y resulta que la hembra esa que vos pusiste en cría te bajó el nivel del marfil porque no era lo que realmente deseabas ahora si vos tenés rojos en tu casa y sabés que traes buena genética sabés que traes buen rojo entonces sí ahora con los marfiles que hay hoy en día no hace falta ya cruzar con rojos para levantar el marfil digamos así hay marfiles muy buenos que parecen rojos que no están bien pigmentados ¿no es así Fabricio? sí, sí hay muy buena calidad tanto en rojos como en amarillos pero el tradicional no le va a ayudar al marfil si es el tradicional no es bueno ¿estamos palo? sí bien bueno seguimos entonces ahora Fabricio con los melánicos bueno bueno las melaninas se manifiestan en distintas tonalidades la melanina negra que los poseen los canarios negros los ágatas y la melanina marrón que los poseen los canarios canelas y los isabeles después tenemos la feomelanina bueno la feomelanina tenemos una variedad que son los feos hinos que inhiben la melanina negra y la melanina marrón y lo que solamente vamos a ver es la feomelanina pero en los canarios melánicos tanto negros como marrones también pueden tener presencia de feomelanina es una es una melanina que también se deposita junto con la melanina negra y la melanina marrón no sé si querés que te detalle las características de los negros de los canelas de los ágatas creo que hay foto más adelante Eduardo ah bueno bueno pasa la siguiente a ver bueno ahí tenemos blanco pero espera vuelve vuelve blanco ahí está ahí tenemos blanco recesivo a la izquierda y blanco dominante a la derecha es un poquito lo que hablamos hoy si el blanco recesivo que es totalmente blanco y el blanco dominante que se le suele ver ahí en el ala un poquito de un poquito de amarillo perfecto del hipocromo del puesto del hipocromo seguimos Eduardo a la otra ahí tenemos amarillo y rojo ajá bien también ve el amarillo cabeza más redonda el rojo ya la cabeza un poquito más chata seguimos Eduardo ahí tenemos los amarillos pico amarillo y ahí está la comparación entre un amarillo tradicional y un amarillo pico amarillo y abajo tenemos un tradicional rojo con un urucundo rojo pico rojo un rubino un rubino y encima rubino pico rojo ¿quieres complicarlo más todavía? bien seguimos a ver Eduardo y ahí tenemos los mosaicos ahí está mira la más que el rojo mosaico y encima con alas blancas claro y qué lindo contraste por lo menos en la foto como se ve el contraste del rojo con el blanco con el blanco exactamente y el amarillo sería la hembrita que vos decías sí que marca apenas hasta del del ojo un poquito de amarillo exacto en estos casos vuelo un poquito a los mosaicos ¿es recomendable trabajar línea hembra línea macho? sí muchos hacen la línea macho y la línea hembra por separado hay hembras que tienen careta casi como los machos sí sí he visto y hay machos que ya cortan la careta acá abajo que se reduce mucho tienen el lomo mucho más blanco bueno todos hacen línea macho y línea hembra línea macho y línea hembra bien la próxima diapositiva Eduardo en los lipocrómicos por lo menos lo hacen claro ahí empezamos con los melánicos bueno ahí está la eumelanina negra que serían los negros oxidados sí bueno en este caso hace referencia al tipo del canari que vamos a ver la calidad melánica que tiene que ser un negro vivo luminoso de diseño ancho estos pájaros también tienen melanina dispersa que sería la envoltura y las partes córneas lo más oscura posible tanto patas y pico y uña pregunta las estrías que están en el lomo mientras más anchas mejor cuanto más anchas mejor siempre y cuando dejen de ver entre las estrías esas el color de fondo la interestría claro no que sea un manto negro no que sea un manto negro sino que se vea la estría lo más ancho posible y la interestría que puede ser blanca en el caso de los mosaicos provista del hipocromo en el caso de los intensos y los nevados va a haber una combinación ahí del hipocromo también en la interestría claro como ser el de la derecha creo que es un azul eso si un negro blanco si está bien tiene unas estrías que están medias curvas ahí no es cierto a lo mejor bueno tendría que ser lo más alineadas exacto lo más derechas posible desde el cuello hacia abajo pero como tiene la cabeza girada por costado pues las plumas se le han corrido también puede ser estaría bien ese ancho o sea esa interestría estaría bien en ese pájaro que no es tan tan separada como el de la izquierda claro el de la izquierda arriba por lo que veo es mosaico tendría que tener por ahí el diseño un poco más ancho por la por la estructura de pluma perfecto perfecto después el diseño arranca desde desde el pico la cabeza la mejilla los flancos es un conjunto claro en el pecho lo más cerrado posible a ver qué pasa con los yo le digo verde mosaico todavía con los negro amarillo mosaico que tienen los lados las rayitas de los costados y no tienen el frente del pecho mientras más rayas en el pecho mejor es claro cuanto cuanto más cierre el diseño mejor cuanto más cierre el diseño mejor perfecto bien bueno pasamos al siguiente Eduardo ahí tenemos otros eumerálicos negros son negros diluidos qué quiere decir que son eumeranina negra pero no tienen la envoltura la melanina dispersa la tiene diluida por eso le vemos un color de fondo mucho más luminoso en el caso del agar tienen que tener la mínima expresión de eumeranina dispersa perfecto las rayitas mejor las rayitas las estrías después después en el caso del agar por selección no es por mutación por selección se buscan los ejemplares que el diseño sea lo más fino y entrecortado posible y que tenga la mayor cantidad de estrías de las rayitas como decís y en el mismo caso cabeza acá en el caso del agar el bigote el dorso y el pecho tiene que tener diseño perfecto perfecto también en el pecho en el flanco en todos lados si si el agata amarillo amarillo es normal que tenga un poco de envoltura no tendría no tendría si no tendría pero muchas veces aparecen muchos agatas con un poco de envoltura oxidados o sea que eso le hace perder brillo le hace perder contraste entre el fondo que es el amarillo y las estrías negras claro claro el agata por lo general al no tener medanina dispersa es más luminoso hace más contraste el diseño con el con el hipocromo y bueno y importante las partes córneas pato a pico y uñas claras color carne que me había olvidado ah en cambio los otros eran melánicas divina oscura los negros lo más negro posible oxidados lo más negro posible estos son divididos bien claros claras partes córneas claras bien escuchas o sea público en general preguntas está claro lo que está diciendo Fabricio en el momento si hay dudas hagan preguntas no hay ningún problema bueno vamos entonces a la para que hay que ver un ágata rojo un ágata rojo nevado lo que no hablamos fue de la categoría de nevados nevado intenso sí bueno ahí estamos viendo pájaros como tiene que ser la nevación en un ejemplar lo más corta posible en el en el extremo de la pluma y distribuida por todo el plumaje cabeza pecho dorso por todos lados obviamente que cuando más cortita es la vamos a ver menos en la cabeza y en el pecho por la pluma que es más chiquita no tiene que formar no tiene que formar cuello ese collar blanco y tiene que estar bien distribuida por todo el plumaje bien ahora yo hago una pregunta que caradura que soy cuando como ser el ágata este fíjate que las plumas del ala y de la cola tienen todo ese borde blanco eso es normal en los nevados es normal en los nevados es normal que tiene que ser cortito pero es normal es normal sí que tiene que ser gris un gris no blanco perfecto bien en cambio en el intenso con el amarillo no tendría que tenerlo no tendría que tenerlo ni en las puntas del ala ni en las puntas de la cola no perfecto bien estamos seguimos Eduardo mirálicos con el malina marrón marrón es el único color que los únicos pájaros que conseguí son estos está bien bueno estos se llaman canelas que es la melanina negra en este caso es igual que el negro nada más que con una expresión marrón diseño ancho continuo partes córneas tendrían que ser marrones no se ven por lo general pero tendrían que ser marrones melanizadas sí no como el ágata sino un poco más oscuro exacto tendrían que ser marrones lo que pasa es que casi no se ven yo casi te doy verdad no he visto con muy poquita melanina pero tendrían que ser marrones porque cumplen con el mismo requisito que los negros oxidados las partes córneas son negras en este caso tendrían que ser marrones porque toda la melanina dispersa tendría que estar también en pico y en patas y en uña estos pájaros no tienen que tener envoltura sí envoltura marrón claro por eso estoy diciendo igual que el negro nada más que con color marrón ah ahora sí intentarlo claro no no pues está viendo el intenso ese que tiene mucha luminosidad bueno no tiene nada de feo sí no 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 es buen pájaro tampoco pero bueno a ver el tono del marrón que tiene que tener yo siempre digo un marrón chocolate es lo más oscuro posible ¿eh? pero ¿qué chocolate? ah ¿qué chocolate? ¿qué cantidad de chocolate? bueno tiene que tiene que verse marrón la melanina lo más lo más oscuro lo más oscuro posible lo más oscuro posible perfecto claro luminoso recuerden recuerden la luminosidad tiene que ser brillante la melanina brillante ajá bien claro está bien porque yo digo color marrón chocolate claro pero el chocolate y varios tipos de chocolate claro y lamentablemente no hay que decir más más bien café con leche ¿cómo César? sería café con leche más bien ¿no? no 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 bien más oscura bien oscura un marrón un marrón tirando ya al negro un marrón bien oscuro bien oscuro por eso dije chocolate el chocolate por lo general es un marrón oscuro pero también según que chocolate pero tienes un marrón bien oscuro bien estos son los marrones oxidados marrones oxidados oxidados pasamos Eduardo entonces al marrón diluido mira que hermosos pajaritos bueno este es el Isabel sí para profundizar en la genética el Isabel es una combinación de mutaciones del ágata con el canela ¿qué quiere decir? es un marrón diluido y lo buscamos con las mismas características del ágata diseño fino entrecortado pero marrón y sin envoltura ¿qué quiere decir? las partes córneas claras color carne bien la parte de de la nevación lo mismo que explicaste con el ágata no tiene que tener la nevación ¿no es cierto? perfecto si tenemos un intenso como el rojo sí con nevación vista acá alrededor de la del oído se le marca pena una jaspeación así eso se consiguieron shimmel si consiguiera jaspeación si consiguiera nevación bueno eso le decimos shimmel shimmel sí es penalizado que shimmel es nevación en francés así que shimmel o nevación sería lo mismo perfecto es shimmel que penaliza en los intensos claro sí 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 en los nevados con a ver porque he tenido casos de que presentan nevados con muy poca nevación en el lomo ¿no es cierto? nada en la cabeza y nada en el pecho pero la nevación es muy pareja en todo el lomo lo que pasa que pueden ser intensos con shimmel no tengo fotos acá yo tengo intensos con shimmel en el pecho en la cabeza por todos lados pero son intensos ¿cómo nos damos cuenta? bueno hay que mirar mucho el hipocromo que tiene el ejemplar por lo general el depósito en la cara en los hombros es mucho más fuerte que en los nevados porque si no miramos bien eso siempre un intenso con shimmel le va a ganar a los nevados por la expresión del hipocromo que tiene pero suelen ser intensos otra cosa es la forma el intenso siempre cabecita más chatita forma mejor el cuello un pájaro más estiradito el intenso el nevado es un poquito más plumudito ¿entendés? sí, sí, sí sí hay intenso con plumas largas también que yo siempre discuto con algunos jueces también pero también también bueno pero son los menos eso y hay que tratar de usarlo para cría y no para concurso como ser el nevado que está a la derecha el isabel ese ¿no es cierto? bueno la nevación hace que la parte de la cloaca sea también más redonda plumas más largas plumas más largas claro plumas más largas perfecto bien entonces estos son entonces canarios isabeles por eso canarios con heumeralina marrón diluida que son los isabeles exacto perfecto bien preguntas ¿a Eduardo hay alguna pregunta en en YouTube? si hay una pregunta referida a los blancos hay saludos varios saludos y voy a mencionar dos que hacen referencia a Fabricio desde España saluda a José Totti y dice que siempre encantado de escucharle a Fabricio y bueno y demás compañeros Federico Alegría dice grande Fabricio un libro para tener en la biblioteca y Juan Carlos Pitro pregunta si influye mucho el sol en los blancos tanto en recesivo como en dominantes para mí no bueno o sea el sol en el blanco a ver cuando tengamos que si no hay hipocromo amarillo o rojo que el sol por lo general lo destiñe por cierto Fabricio claro el sol lo destiñe es como si nosotros pusieran a ver vieron los las tiendas de ropa si ponen ropa de color en la vidiera y le da el sol destiñe la ropa de color y ahora nunca le pregunté a la gente si pone ropa blanca y creo que se le amarillenta un poco por eso de preguntar eso bueno yo creo que hay que ver qué cantidad de sol en qué horario del sol no creo que en pleno verano los pongan en el rayo del sol ningún canario por salud no por color pero bueno algunos dicen un bañito de luz de sol no les viene mal pero bueno una vez por semana que lo pongan en el sol así no pasa nada para que se bañen para que así calen bueno pero es más para el confort del ave y no por ahí para ayudar en el color de la pluma lo que sí puede ser en el blanco dominante ¿no es cierto? que se decolore un poco el amarillo pero cuidado que le puede cambiar el color de blanco claro entonces dándole poquita cantidad mejor media hora por día solamente de sol le decolora un poco el amarillo y no le influye tanto en el blanco puede ser eso también ¿sí? por eso yo mi criadero por las ventanas entra sol pero tengo por ahí algunas plantas que hacen tengo unas plantas que hacen un poco de sombra ¿me entendés? bueno por ahí entra el sol de la mañana que no es tan agresivo ¿me entendés? eso yo no tomo en cuenta ese sol si hace bien o mal pero digo muy poquito sí, sí, sí perfecto entonces hay que tener cuidado también con el sol más que todo por decolorea es lo principal como ser si alguien a ver sol o luz mucha luz ¿no es cierto? porque yo lo mejor no le da sol directo a los pájaros pero pega el sol en el piso ¿no es cierto? y hay una claridad impresionante de luz adentro yo tengo esas puertas ventanas de dos metros más otra ventana más más otra puerta más todo de vidrio entonces entra mucha claridad y ahora le puse unas cortinas para cerrar un poco porque si no es rojo se me van a decolorear un poco pero yo digo no le da el sol directo pero le da mucha claridad la claridad influye también en que le baje el piso cuantitativo del tono del pájaro en algunos colores sí en el rojo más que todo bueno en los rojos bueno y en los melánicos igual en los feos también pero el melánico no es necesario darle el sol para que las patas se pongan más negros el pico más negro y tomen mejor color no 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 yo no yo no lo hago claro sí 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 como te digo ese bañito de sol normal pero no 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 una horita una vez por semana así como que se bañe nada más pero suficiente eso bueno a ver Fabi ahora vienen los tics para los creadores melanina negra ¿hay algún producto que levante oscure o u oscurezca la melanina negra de los canarios? algunos hablan de la tirosina sí que que realza y otros en Europa hablaban de una enredadera la verdad desconozco totalmente que era como un como un pastillito un chuchito que por ahí crecía que tampoco es el nombre científico que los ayudaba en Argentina se ha nombrado mucho el brown magic que era también para los canelas o para los feos y el black magic que son productos que no que no los conozco para los negros que no los conozco yo te lo da nunca nunca los he visto no sé si funcionan o no funcionan así que no no podía decir claro y la espirulina ¿influye algo en el color de los canarios? yo la he probado y no he notado gran cambio no hay algo mágico para para cambiar y más cuando me metí en la parte de la genética y empecé a aprender de la genética para mí todo depende de la genética no hay no hay tarrito mágico si no estaríamos todos todos igual exactamente exactamente es selección selección y selección si no queda otra hay otra diapositiva Eduardo no me acuerdo y la feomelánina ah la feomelánina pásame la otra entonces eso ahí está ahí está ahí está la feomelánica bueno estos pájaros sí les afecta al sol si los ponemos al sol se aclara la feomelanina ajá y más que todo tener cuidado por eso los ojos son rojos son rojos son rojos ¿por qué son rojos? vamos a la parte genética esta mutación esta mutación inhibe la feomelanina tanto la negra como la marrón y lo único y lo único y lo único que deja que se exprese es la feomelanina por selección vamos a buscar los ejemplares con la feomelanina más oscura posible y como pueden ver ahí la feomelanina se deposita en el borde de la pluma desde afuera hacia adentro desde el borde de la pluma hacia adentro y en estos en este caso buscamos los de mayor oxidación de feomelanina tengan los ejemplares claro y más que todo la pluma larga de la ale y de la cola claro bueno estos pájaros sí como yo te decía si los desalo de nido la pluma que va a venir después posee menos feomelanina entonces se aclara también estos pájaros es recomendable no desalarlos de nido o sea que si una madre si una hembra le sacó la pluma de las alas o o en la voladora sean picotes de la pluma de la cola sonamos con estos pájaros no sé si sonamos van a venir más claras ah más claras sí 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 claro claro ¿cuántas a ver para la jura digo yo ¿cuántas plumas claras se admiten en una cola o en el ala? no 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 yo cuando voy al plumaje si tiene que tener todas las plumas en el caso del tipo cuando menos depósito de femenina tenga le saco el punto porque no poseen claro no es porque supone que se le salió toda la cola y le creció toda la cola y bien clarita se le bajan puntos al tipo se le bajan puntos al tipo claro no es que quede descalificado porque tenga la pluma blanca en la cola claro claro sí 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 siempre considerando que que tiene femenina si son las plumas totalmente despigmentadas eso es otra cosa perfecto 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 claro claro diferenciación entre macho y hembra de estos pájaros que no sean mosaicos todos tienen diferencia tienen diformismo sexual sí primero primero es en la expresión del hipocromo el macho va a poseer mayor expresión del hipocromo y sobre todo como estamos viendo ahí en el amarillo la frente se va a ver sin feo melanina y la hembra la feo melanina cubre toda la frente después también todo el hipocromo que va a mostrar en el pecho la hembra lo va a tener con una carga feo melanina mayor entonces lo vamos a ver menos luminoso al pájaro que es hembra y el macho va a tener mayor expresión del hipocromo claro esa es la gran diferencia que tiene entre el macho y la hembra sí 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 bueno la feo melanina del macho por ahí es un marrón más oscuro de la hembra por ahí es un poquito más tenue no significa que todo sea así puede haber hembras con mejor calidad feo melanina que el macho pero por lo general el macho es un marrón más oscuro sí te comento yo he criado de estos cuando apenas empecé pues me encantaron estos pájaros y resulta de que para que tenga un mayor grado de melanina marrón perdón de feo melanina yo los cruzaba con canela la lógica viste un canela bien su no canela pastel sino un canela un canela con mucho marrón mucha carga melánica pero sucio o sea que que tenga feo melanina mal canela y sacaba los portadores y después bueno un laburo de 3 años 4 euros y he tenido muy buenos resultados hoy en día el otro día estuve tratando con un creador de estos en San Juan unos feoinos rubinos y bueno rubino albino y lúdico y le pregunté si él tenía muchos portadores él me dijo que no trabaja con portadores que directamente trabaja feoino con feoino es por todo por selección esto también buscar siempre el más oscuro con el que tenga mejor forma con el o sea como cualquier tipo un pájaro claro lo que pasa que yo pongo un canela que tiene eumelanina el feo la va a inhibir automáticamente claro no no ahora como decimos un canela feo melánico bueno por ahí esa feo melanina del canela la paso al feo ayuda pero hoy yo veo pájaros feosino o feo rubino una carga feo melánica impresionante impresionante marrón muy muy oscuro claro si si no es lo mismo que como se empezamos a meter con las mutaciones del pastel no es cierto de que un macho pastel le tengo que buscar una isabel lo más diluida posible que no tenga casi nada de estrías que sea lo más clarito posible para que para cuando pastel el manto sea lo más clarito posible en cual en los isabeles pasteles isabel pastel si porque si no aparecen si no aparecen isabeles pasteles que parecen canelas pasteles claro bueno son oscuros el isabel no tiene que tener envoltura claro entonces como hago yo para hacer el manto si no tengo envoltura generalmente es un poquito de feo melanina que tiene el pájaro ahí dando vuelta y lo envuelve un poquito claro bien a los participantes si quieren hacer preguntas aprovechen Fabricio Roger sabe muy mucho de esto si quieren hacer una pregunta sobre genética también sabe que yo no sé bueno yo quiero hacer una pregunta sobre los feos que yo son los que creo dale Gastón bombardea preguntas si creas esto dale para adelante este es mi segundo año recién así que tengo todas las dudas pero bueno el tema es si viene el marrón yo sé que como siempre decís que es parte genética pero para aumentar la carga de marrón se le da algo como si o si tiene que ser genéticamente pájaros buenos con buena carga de marrón bueno ahí están esos productos que yo nombré hace un ratito que no no sabría decir si dan resultados porque nunca los he visto generalmente se habla mucho allá en Europa y yo te recomiendo que es selección no 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 hay no hay una no hay algo mágico que los va a poner así bien y con el tema de los rubinos te escuché recién que decir que estos se pigmentan de desnido ¿no es cierto? claro porque si los rubinos tradicional y rubinos mosaicos sí en cualquiera de los dos casos porque cuando te sales el plumaje que le va a venir después va a tener menor carga femelánica bien y a los luteinos ¿le recomendás luteína o nada? yo con luteína estoy en conjo en todos los pájaros pero si por ahí tu lipocromo no está bien alto no tiene tenor cuantitativo le puedes dar un poquito y probar para que no se dore ¿entonces esto no le tiene que dar la luz del sol? no le tiene que dar la luz del sol es más buscar en 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 el cladero un lugar que esté más más vale bajo que no tenga mucha luminosidad es más hasta la valla las voladoras están abajo digamos no dan la luz yo he criado bien a las hembras y a los machos arriba porque todo el mundo me decía que tenían que estar más abajo pero yo he tenido la suerte de que me han creado bien con la luz no no yo te digo para preparación para que no pierdan la carga feromelánica después sí tiene que ver pájaros el tema de los ojos rojos si están muy al oscuro por ahí ven menos si tienen mucha claridad o una luz que los encandile también puede ser perjudicial tiene que tener una luminosidad para mí justo no sabría decir los looks pero a mí me ha dado resultado la luz cálida la que es amarilla no la blanca yo también ahora uso esa yo también uso esa porque sobre todo en esta época que estamos en replume y en descanso la luz blanca o la luz fría es como que se excitan mucho entonces la luz tenue o la luz cálida están más más tranquilos ¿y el tema semilla le afecta en algo al tema del marrón o no hay problema ¿cómo? el tema semilla el tema semilla no 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 yo le doy al pisto y colza no tengo problema sería no hay problema no 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 Gastón yo no sé Fabricio capaz que sepa más que yo también con respecto al amarillo a lo mejor te va a convenir en vez de darle luteína si el amarillo ya está un poco fuerte darle dos o tres veces por semana una hojita de achicoria que tiene que tiene caroteno ¿no es cierto? y va a ser mejor para el pájaro todo lo que tenga hoja verde es bueno o no sí y todo lo que es hoja verde tiene beta caroteno solamente para los amarillos nada más para los amarillos sí 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 porque si le das eso de los rojos te va a bajar el tenor del rojo pero guarda si tenés buena genética y tenés buen amarillo que no se te pase de un amarillo fuerte a un amarillo dorado acordate que siempre están buscando el amarillo limón que el amarillo no se puede he tenido la suerte de que he comprado buena calidad entonces no se me la duda que yo tenía queda más con el tema de mantenimiento digamos como preparar ahora para lo que viene para la cría de este año claro sí la cuestión con lo feo no sé Fabricio si estás de acuerdo conmigo es mucho más trabajo pero si están bien de pluma yo no lo pondría en voladora no no los dejaría solitos de a dos en una jaula grande de a dos que van saltando del nido y directamente a jaula individual yo yo hacía eso o sea yo hacía eso cuando creaba lo feo pero ahora más que todo porque le están buscando mucho el marrón en la área y en la cola o sea que aparte del marrón en el cuerpo le están buscando más el marrón en la área y la cola y buscar siempre el diseño también influye para cuando uno arma la pareja ¿no es cierto? uno con mucho diseño y una hembra más tapada o al revés sería más o menos así o como es bueno el diseño lo tiene que formar siempre ¿no es cierto? cuando vos decís la hembra más tapada es porque seguramente tiene un poco más de feo mineralina dispersa porque es característico de la hembra pero también tiene que tener ocelos tanto en intensos nevados y mosaicos el ocelo es una característica principal del feo que ha cambiado con el tiempo pero bueno son ocelos en fin son ocelos porque antes el ocelo cuando yo empecé el ocelo de los feos eran ocelos eran redonditos eran medialunas blancas que tenían y tenían todo el borde de la pluma marroncito pero ahora bueno ya están formando casi líneas fíjense en el de abajo de todo el rojo los rubinos donde más se les nota la línea fíjate que tiene o sea tiene líneas pero son cortitas en cambio la madre que justo está arriba tiene líneas y más largas pero bueno es la característica que ha cambiado en el feo y el tema te hago una consulta el tema de las alas cruzadas si yo encuentro un macho que presente alas cruzadas los hijos lo van a volver lo van a presentar o es un defecto genético el tema que crucen las alas atrás no sabría decirte si cruza las alas porque replumó y le crecieron más largas o sea si es un defecto que cruza las alas probablemente algún hijo te salga igual que el padre porque es un gen que que lo que lo transmite a ver si porque tengo un macho que me que me salió que es muy lindo pero tengo ese defecto me cruza las alas atrás y bueno lo podés trabajar pero sabés que te puede tirar algún hijo igual que él es un pichón de este año gastón si de este año y los padres no cruzan alas no no me cruzan las alas si si puede ser genéticos que a lo mejor el abuelo de ese pichón a lo mejor que usó alas claro si es si tiene muy buena melanina eufemelanina yo me lo dejaría y probaría lo que si tengo este año que hice por no saber y por escuchar un montón tengo muchos portadores feo lutinos eso sirven también como para ir mejorando un poco la calidad o por lo más allá que uno que ya tenga buena calidad no hace falta tenerlo portadores de feo si bueno yo seleccionaría dos o tres no sé cuántas chicas tenés pero los de mayor carga feo melánica me entendés como para ayudar los pájaros donde yo los veo que tengan menor calidad de feo claro claro para ver si si le realza un poquito la la feo melánina bien y los medios factores se pueden mejorar o directamente no sirven yo 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 estoy en contra porque son factores es son es un gen aditivo entonces el factor amarillo o el rojo cuando están en competencia nunca sé cuándo se va a manifestar o para qué lado va a salir tratar de ir sacándotelos sacándotelos de encima no 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 ni siquiera los trabajos digamos tiene que ser un no sé muy bueno de carga feo melánica claro me va a salir un macho de buen porte un feo muy muy oscuro un buen diseño pero es medio factor entonces decía trabajarlo con un portador lutino para ver si logro que el experimentar en las plumas amarillas no no porque te van a salir naranjas se 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 va a notar siempre si se va a notar siempre aparte esos pajas seguramente con colza con un poco de achicoria con huevo ya el el tono de amarillo si se me fue naranja y no más claro yo te diría si tiene buena carga melánica llevarlo de nuevo al rojo porque es más fácil que vayas a colorear después porque después de dar un intensificado rojo esas cosas que no la amarillo porque la amarillo se te va a dorar en cualquier momento por la carga genética lo trabajo con rojo directamente yo lo trabajaré con rojo con rojo que te parece Fabricio o fondo blanco feo al viño claro ahí no tengo ningún problema no dominante no dominante no dominante feo al vino cuando salga al vino el lipocromo puede ser medio factor no lo veo porque va a estar inhibido por ejemplo de un feo al vino con un medio factor que es rojizo te salen albinos no no portadores portadores y al año siguiente ya sacas al vino puro y de buena melanina claro y los hijos si los pongo con un al vino los hijos los mejores los tengo que cruzar con los padres y ahí voy a tener ya puro puro para el otro año con el al vino con el al vino no con el al vino rojo sino con el al vino para mejor el al vino bien y te hago una pregunta que es un lío digamos es como tirar una bomba así y que como para trabajar para de un rubino trabajar la línea marfil se puede trabajar para llegar al marfil o directamente compro pareja marfil vos tenés hablaste de los feos si de los feos porque es lo único que tengo quiero tener la línea completa tanto en lutino como rubino ajá no hay que tener que traer un marfil tanto macho o hembra bueno para arrancar sí 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 porque no no vas a tener nunca marfiles si traes un macho todas las hembras te van a salir marfiles y todos los machos te van a salir portadores de marfil y si traes una hembra te van a salir todos los machos portadores de marfil y las hembras no lo portan porque es un gen ligado al sexo y ahí el otro año cuando ya empiece a cruzar madre padre con hijo madre con hija ahí ya tengo 100% puros no sé si 100% siempre vas a tener si hay portadores vas a tener un porcentaje porque es ligado al sexo a ver sí Gastón yo te aconsejo comprarte macho marfil macho marfil cuando vos le pones una hembra te van a alargar hembras marfiles al año siguiente utilizas el padre con las hijas a ver y ya saques machos y hembras marfiles te achicas un año bien los rubinos mosaicos también pigmentamos de nido o hay que pigmentar como todos los mosaicos a partir de los 45 días yo pigmentaría de nido todo siempre de nido todo lo que es rubino tanto intenso como como mosaico para no desalar está bien bueno gracias no por favor Fabricio te quería hacer una pregunta con respecto a los portadores suponiendo que yo tengo cualquier portador macho portador de marfil yo lo uso un año con una hembra marfil me va a dar machos y hembras marfiles machos tradicionales portador de marfil si yo a un hijo de ese que va a ser portador de marfil lo uso de nuevo el marfil baja el nivel no 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 porque no hay ningún gen que interfiera en la calidad del lipocromo ajá o sea si el lipocromo marfil es bueno por más que sea portador de portador de portador de portador va a seguir siendo bueno porque el gen marfil es bueno porque el gen de marfil es bueno y se supone que lo estás cruzando con una con una pareja de buen lipocromo de buen lipocromo perfecto sea o no marfil siempre creo yo que cuando si los dos genes son buenos voy a sacar pájaros buenos sea la mutación que sea pero si yo tengo un pájaro bueno y lo cruzo con uno malo no voy a tener ningún resultado siempre voy a transmitir algo de lo malo por más que salga bueno en su genética va a tener un porcentaje de malo que era del malo que yo puse si ese pájaro lo pongo en otro por más que sea bueno alguno malo va a salir también por genética por lo general vos pones uno bueno con uno malo te salen todos malos ah no salen por lo general te digo por lo general este es difícil sacar un buen pájaro poniendo dos buenos poniendo dos buenos es difícil sacar uno bueno te imaginas poniendo uno bueno y uno malo peor pero suponiendo esas casualidades pongo uno malo con uno bueno y me salió uno de los diez pichones me sacó uno que es bueno ese bueno me salió tiene carga genética mala por el padre o madre que no era tan bueno si eso lo pongo en cría es más posible que me largue más malos que buenos claro bueno gasto compro bueno lo que lo que pasa que ahí es cuando hablamos este para cuando yo quiero fijar alguna característica ¿no es cierto? por ejemplo yo tengo un ágata yo porque crió ágata un ágata de muy buen lipocromo buena forma buen plumaje pero el diseño un poco ancho claro y tengo otro que tiene el diseño muy finito entonces digo bueno a ver vamos a agarrar todas las características buenas de este que tiene el diseño ancho la pluma el lipocromo la forma todo y le pego el diseño finito de este y bien buscar de compensar ¿entendés? después por lo general cuando tengo una característica buena trato de fijarla agarro dos de diseño finito por ejemplo los cruzo entonces seguramente me va a salir todo de diseño fino hasta inclusive pueda llegar a afinarlo más eso es fijación puede ser compensación o fijación fijación claro hay dos formas de armar la junta perfecto pregunta estudio odioso y chicos les pregunta suponiendo suponiendo yo tengo un ágata ¿no cierto? diseño finito y un ágata diseño un poquito más grueso no el doble pero un poquito más grueso y yo tengo que ver lo negro de cada uno cuando es más fino ¿es bien negro como cuando es más grueso? no tiene nada que ver el grosor con respecto a la oscuridad de cada diseño puede ser grueso ancho y de mala calidad melánica puede ser finito y de muy buena calidad melánica claro ahí no porque sea más ancho va a parecer más negro sino que la negrura lo va a dar el pájaro ya sea finito o sea grueso exacto exacto perfecto es la calidad de la melanina no importa no importa el ancho en el área de depósito que esté sea ancho o finito es la calidad melánica sí 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 pero ¿no tiende a ser más negra la finita por mayor concentración? no ¿por qué? porque si la si la calidad es mala puede ser hiper finita pero va a seguir siendo gris porque la calidad es mala siempre va por la calidad de melanina ¿con qué va de aprender hoy? ¿qué hacía falta traer a Fabricio? bien creo que está todo dicho no sé si hay algunas preguntas más para hacer ¿está todo salvado? ¿no hay ninguna pregunta en YouTube? sí tengo una pero no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando pero bueno le podemos contestar a José Luis Trumino que pregunta característica de un buen Isabel o Palomosaico entenderlo un poco mejor sí no sé si querés Fabricio que después hagamos mutaciones explicar la característica de cada una ¿no es cierto? vamos ya así entonces en la siguiente charla dentro de tres sábado vamos a ver mutaciones para que el muchacho este ponemos Fabricio también de nuevo lo comprometemos Fabricio y hacemos mutaciones la contesta la contesta igual si querés sí contesta la contesta ahora mismo a ver dale bueno Isabel Opalo amarillo mosaico era Isabel Opalo sí bueno Isabel Opalo Isabel Opalo mosaico bien en la categoría de mosaico como ya hablamos de los mosaicos es aplicable para los lipocrómicos y para los melánicos es igual la máscara redonda hombros pecho y un opigio en el macho en la hembra la línea ocular así que bueno en la característica eso después del tema de las melaninas tiene una inversión melánica por lo cual el diseño prácticamente en Isabel no se va a ver tiene que ser tenue muy poquito perceptible de color beige agrisado para que se note el Opalo ¿cómo tienen que ser las alas? una tonalidad beige agrisado igual que la estrella perfecto igual claro siempre no se olviden del gris del gris del perla del azulado o como quieras llamarlo porque hasta el mogno que son alélicos y bueno cambia muy poquitito pero son mutaciones muy parecidas claro muy bien ¿algo más Eduardo? no no hay más nada por ahora bueno entonces entre tres semanas podríamos ver algunas algunas no las mutaciones no hacerlas tan excesivas por supuesto pues son muchas y nos vamos a comprometer a Fabricio para dentro de tres sábados tenerlo de nuevo y hablar un poco sobre las mutaciones de los canarios de color en los melánicos desde ya agradecido Fabricio Roger por haber estado con nosotros comprometido ya por dentro de tres sábados no me vas a poder decir que no porque te estoy haciendo ahora el pedido estaba mirando el amaraque sería junio de 18 ahora 18 no no espera porque nos va a corresponder un sábado antes del 18 Eduardo ¿no cierto? porque habíamos cambiado pero a vos te va a coincidir que estás jurando el 11 el 10 y el 12 claro si 10, 11 y 12 estoy jurando o sea que no puedo y va a tener el 18 el 10, 11 y 12 claro por eso estaba mirando el amaraque si el 10 y el 11 ahí estoy jurando el 18 estoy libre el 18 también el 16 y la última jura mía así que nos vemos el 18 entonces bien ¿escuchas? escúchame escucha ¿quién dice eso? muchas gracias por participar con nosotros esperemos que la próxima charla participen más ustedes que no nos hagan charlar tanto nosotros sino que hagan preguntas y que hagan comentarios de los canarios que tienen ustedes en el aviario desde ya muchas gracias y lo esperamos el 18 de junio para dar la charla de mutación en los canarios de de diferentes mutaciones en los canarios de Colón ¿eh? muchas gracias Fabricio y con esto nos despedimos hasta el 18 de junio gracias a ustedes gracias